Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero hoy ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo No puedo ocultarlo No puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Es contigo y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y que no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no pienso nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no pienso nada al hacerlo contigo Y que no pienso nada al hacerlo contigo